Así lo informó ayer el canciller ecuatoriano, José Valencia, en una rueda de prensa en la que confirmó que los tres cadáveres encontrados en la localidad colombiana de Tumaco corresponden a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. El miércoles en la mañana será el traslado de los cuerpos a Ecuador en un avión de la FAE, que también traerá a la capital ecuatoriana a los familiares que fueron a la ciudad colombiana de Cala y a apoyar el proceso de identificación de los cadáveres, agregó Valencia. Las autoridades colombianas concluyeron ayer el protocolo de verificación de los cuerpos hallados en el sur del país y confirmaron que se trata de los tres miembros del diario quiteño El Comercio. Los hechos El equipo periodístico fue secuestrado el pasado 26 de marzo en una zona rural de la parroquia ecuatoriana de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a donde se había desplazado para cubrir la inseguridad creciente en la zona. Poco después el grupo disidente autodenominado, Frente Oliver Sinisterra, asumió la autoría del secuestro y el 14 de abril el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, confirmó el triple asesinato. Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó a periodistas que tras confirmarse la identidad de los periodistas, se continuará en consecuencia la investigación por parte de la Fiscalía, sobre el secuestro y posterior asesinato. Martínez indicó que ha empeñado la palabra del Estado de Colombia para manifestarle a las familias que ese horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Los mecanismos de identificación de los cadáveres incluyeron, rasgos morfológicos, es decir, cómo estaban constituidos sus cuerpos, si tenía lunares, cicatrices, etc., en determinada parte del cuerpo, un análisis de piezas dentales y un análisis que tiene que ver con prueba genética de ADN.